La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación el Pastor Juan Anamés Fernández Colosenses capítulo 2 Versículo 2 dice para que sean consolados sus corazones unidos en amor para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo Cuantos pidieron a recibir palabra de Dios hoy aquí Amén Gloria a Dios Algo muy importante que Dios nos ha dado y que todos nosotros necesitamos es el entendimiento En el libro de Isaías en el capítulo 43 versículo 10 Dios le dice a Israel ustedes son mis testigos y mi pueblo que yo escogí Y dice para que me creáis para que me conozcáis y para que me entendáis Dios quiere que conozcamos y entendamos es muy importante que el que camina con Dios entienda a Dios El apóstol dice Que hemos sido iluminados Ponle algo a tu Biblia y ven conmigo a segunda de Corintios capítulo 4 Por favor Miren ustedes lo que le pasó a Israel Lean el 13 Segunda de Corintios 3.13 Dice el 13 Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista En el fin de aquello que había de ser abolido Pero el entendimiento de ellos se embotó Que pasó con el entendimiento Cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto El cual por Cristo es quitado Y aún hasta el día de hoy cuando se lea Moisés El velo está puesto sobre el corazón de ellos Pero cuando se conviertan al Señor el velo se le quitará Porque eso es descubrir Eso es revelación quitar el velo El 18 por tanto nosotros en cambio a diferencia de los judíos En cambio nosotros todos mirando a cara descubierta A cara descubierta como un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen como por el Espíritu del Señor Mientras Israel tuvo un velo todo el tiempo a nosotros se nos ha corrido el velo Y ahora podemos ver cara a cara la gloria de Dios Por la pura misericordia de Dios Ahora en el capítulo 4 Ahí está el capítulo 4 Miren lo que dice aquí Versículo 3 en adelante Pero si nuestro evangelio está aún encubierto Entre los que se pierden está encubierto Entre quienes Los que se pierden que no son elegidos que no han nacido de nuevo Estos no pueden entender porque el hombre natural El hombre adánico el hombre que no ha nacido de nuevo No percibe no entiende las cosas espirituales Porque las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente Y él no tiene la capacidad porque no han nacido de nuevo Pero tú y yo sí tenemos la capacidad porque hemos nacido del Espíritu Ahora miren lo que dice aquí Versículo 4 En los cuales el Dios de este siglo ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Quién es? Cegó el entendimiento ¿Qué fue lo que cegó? Cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Escucha ahora El diablo Ha cegado el entendimiento de los incrédulos Cuando él engañó a Eva Y le hizo cambiar la vista a Eva Y le dijo Si tú comes tú serás como Dios Y ella comenzó a ver de otra manera porque fue seducida Y el espíritu de esa palabra engañosa La tomó Y Eva vio mal Desde ese momento en adelante Cuando Adán comió y desobedeció a Dios Todos los hombres naturales Incrédulos Que no han aceptado al Señor Que no se han convertido al Señor Que no han nacido de nuevo Tienen el entendimiento Entenebrecido Están ajenos a la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay Dice la palabra Y dice Que si el evangelio está encubierto Entre los que se pierden está encubierto Pero no para nosotros No está encubierto para nosotros Ellos tienen un velo Los incrédulos Aquí hay dos grupos que tienen un velo Los judíos Y los incrédulos O sea los naturales Los que no conocen a Dios Los que no han nacido de nuevo En cambio nosotros El diablo No ha podido impedir Que la luz de la gloria de Dios En el rostro de Jesucristo Nos ilumine Miren lo que dice aquí Versículo 5 Porque no nos predicamos A nosotros mismos Sino a Jesucristo Como Señor Y a nosotros Como vuestros siervos Por amor de Jesús Porque Dios Que mandó Que de las tinieblas Resplandeciese la luz Es el que Resplandeció En nuestros corazones Para iluminación Del conocimiento De la gloria de Dios En el rostro De Jesucristo Dale un aplauso al Señor Amén Gloria a Dios Lo que quiere decir ahí La palabra de Dios Es que el diablo Ha logrado cegar El entendimiento Y privar de luz A los hombres Que no han nacido de nuevo Pero cuando la luz De la nueva creación Viene a ti Que es Jesucristo Y tú eres engendrado De Dios Por el Espíritu Santo Por el engendramiento Del Espíritu La iluminación De la gloria de Dios En el rostro de Jesucristo Viene a ti El diablo Ha impedido Que la luz ilumine A los que no han nacido De nuevo Pero los que han nacido De nuevo Nos ha resplandecido La luz Y el Dios Que dijo Que hizo que de las tinieblas Resplandeciese la luz En la primera creación Cuando dijo Sea la luz Ese mismo Dios El domingo Por la mañana Que es el primer día De la semana Después de haber clavado La antigua creación En la cruz del Calvario Haber reposado de ella En la tumba De José de Arimatea Y como el domingo Es el primer día De la semana Y Dios Va a comenzar Una nueva creación Fue y le dio Jesús en la tumba Mi hijo Tú eres la luz Y yo ahora Voy a comenzar En ti Una nueva creación En tu cuerpo Fue sepultado Adán Y la antigua creación Con todo el daño Que hizo Hoy ahora Yo vengo Y Dios Sea la luz Y entonces Cristo que estaba En la tumba Dijo Yo soy la luz Del mundo Aleluya Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Y aquel primer día De la semana Domingo Comenzó La nueva creación Porque ahora Adán salió De la tumba Esa misma Resurrección Porque Pedro Dice que nosotros Hemos renacido Por una esperanza viva Por la resurrección De nuestro Señor Jesucristo A ti te ha amanecido La gloria De la resurrección Cristo es la primicia Cristo es el grano De trigo Que fue enterrado Pero en su resurrección Surgió el árbol De Dios El árbol De la vida Y tú eras Un fruto De ese árbol A ti te ha resplandecido La gloria De Dios Tú eres un iluminado De Dios 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 ha desvelado Dios ha corrido El velo Dios ha Ha revelado Los misterios Ahora tú puedes ver A Dios desde adentro Porque tú eres Uno con Él En la nueva creación En Cristo Jesús Tu entendimiento Ha sido iluminado Y ya tú no solamente Y ahora tú no solamente Ves a Dios Y oye de Dios Tú participas De todo lo que es De Dios Porque entrar Es hacerse uno Con Él Lo que es nacido De la carne Carne es Naciste de Adán Eres carne Naciste del Espíritu Eres Espíritu Amén La naturaleza De las aves La naturaleza De un águila Es ave La naturaleza De un pez Es acuática Así que los peces Su naturaleza Es acuática Los peces Paren peces Las aves Paren aves Y como Dios Es Espíritu Pare Hombres y mujeres Espirituales Amén Gloria a Dios Y los que son Espirituales Piensan como Él Sienten como Él Hablan como Él Y juzgan como Él Porque el que se une Con el Señor El que nace Siendo uno con Dios Entra a Dios Se fusiona con Dios Y ya hay Dios en Él Usted ha sido iluminado Esto no es una ilustración Esto es una verdad Literal Real Usted ha sido iluminado Pero no iluminado Simplemente porque Un bombillo Una gran luz Le dio en su mente No fue una gran luz Ahí habla que El que de la tiniebla Hizo la luz Aquel que al principio Descendió cuando la tierra Estaba desordenada Y vacía Llena de tinieblas Y dijo Sea la luz Que de hecho Nadie sabe Que luz era Porque el cuarto día Hizo la luz solar Así que El olvido no dice Que luz Pero Dios Para que haya Para que hubiera Creación Hizo la luz Y dice que Jesús es la luz Que alumbra Todo hombre Que viene a este mundo Y si Cristo Es la luz Que alumbra Todo hombre Que viene a este mundo Cuanto más A los hombres Que vienen al mundo De la nueva creación Men Gloria a Dios Quiere decir Que la luz Dios nos iluminó Para que comenzase En nosotros Una nueva creación El que dijo Que de la tiniebla Sea la luz En la primera creación Fue el que dijo En tu vida Un día Esteban Sea la luz De la nueva creación En ti Y entonces Fue iluminado Con la gloria De la resurrección De Jesús Para ahora Andar en la luz De su rostro La faz De Jesucristo Amén La hermana Miriam Dijo En su mensaje Día atrás Que para yo Para yo Conocer una vaca Me tengo que volver vaca Y para yo ser un perro Me tengo que volver perro Y para yo entender a Dios Tengo que también Hacerme uno con Dios Amén Una buena ilustración Amén Gloria a Dios Si no No puedo entrar Si no No puedo entrar Por eso Yo estoy pensando Como Dios Estoy sintiendo Como Dios Estoy juzgando Como Dios Por eso Amo la santidad Amo la verdad Amo la justicia Amo la alabanza Aborrezco Lo que es de la carne Porque ya yo No soy carne Ni a un acristo Que lo conocimos Según la carne Ya no lo conocemos Según la carne Diga yo soy una nueva creación La luz de la segunda creación De la nueva creación Me ha iluminado Soy una nueva criatura Diga soy una nueva criatura Fui concebido por el espíritu Fui engendrado por el espíritu Yo nací del espíritu Estoy creciendo en el espíritu Y voy a llegar a la plenitud del espíritu Dale un aplauso al Señor Amén Aleluya Amén Ahora para que Dios Ha entrado a nosotros Y nosotros a Él Y nos ha hecho uno con Él En la nueva creación Y nos ha iluminado Vamos al texto ahora Antes de ir al texto Vengan conmigo A Efesios 1 18 Para que podamos entender Leamos El 15 En adelante El apóstol dice Por esta causa También yo Habiendo oído De vuestra fe En el Señor Jesús Y de vuestro amor Para con todos los santos No ceso de dar gracias Por vosotros Haciendo memoria De vosotros De mis oraciones Porque oraba Pablo Entonces Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os de espíritu de sabiduría Día conmigo sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Él ¿Qué sigue diciendo ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Alumbrando Ahí dice que nos resplandeció Aquí dice Él obra Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Eso hay una alegoría Una figura Una ilustración Y dice Los ojos de vuestro entendimiento No los ojos físicos Los del entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza Que Él los ha llamado Y cuál es la riqueza De la gloria De su herencia En los santos Dame tu atención acá Hermano Mira acá Allí En el texto Que estamos estudiando De Colosenses 2 2 Dice Que el apóstol Pablo El apóstol Pablo Está deseando Quiere Que La iglesia De los colosenses Llegue Al pleno Entendimiento Diga Pleno Entendimiento A un cabal Entendimiento Dios no quiere Que nos quedemos A medias En el entendimiento Quiere que tengamos La plenitud De ese conocimiento De hecho Esa palabra Que usa ahí Es una palabra Muy interesante Porque se usa La palabra plena Plero Más plero Dice plero Plero La palabra En plero Que es pleno Y después La otra La otra La otra raíz De la palabra Es llevar Quiere decir Estimológicamente Es que Dios Te va a llevar A lo pleno Te va a conducir Al conocimiento Pleno Y hay dos palabras Y también esta palabra Se usa Certeza Certeza De un conocimiento Pleno Porque Ahí dice Oigan Dame tu atención Aquí Porque aquí Vamos a comenzar A aplicar Porque 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 Nosotros aplaudimos Damos gracias A Dios Nos sentimos contentos El diablo No ha podido Descubrir Este nuestro entendimiento No ha podido impedir Que la luz Llegue a nosotros Dios nos ha En la segunda creación Nos ha iluminado Se fueron las tinieblas De nosotros Andamos en luz Y la Biblia dice Que tenemos que Despojarnos De las tinieblas Para vestir De las armas De la luz Pero para que Dios lo ha hecho Dios ha querido Mi hermano Mi hermana Hacerte entender A ti A mí Con un propósito Porque el que Anda con Dios Tiene que Conocer a Dios El que Anda con Dios Tiene que Entender a Dios Dos no pueden Andar Juntos Si no estuvieran De acuerdo Tanto tiempo Ha que estoy Con vosotros Y no me Conoces Felipe Tres años Y medio Conmigo Y tú ahora Vienes con esa Pregunta Muéstrame al Padre Y nos basta No sabes que Yo soy en el Padre Y el Padre En mí Si no cree Por las palabras Cree por las obras Yo soy uno Con el Padre Y el Padre Es uno conmigo Amén Gloria a Dios Por eso yo Las palabras No son mías Las obras No son mías Por eso yo no hablo De mí mismo Y todo lo que hablo Son palabras del Padre Y hago las obras Del Padre Porque no soy yo Sino el Padre Que obra en mí Porque no soy yo Es Él en mí Él está en mí Yo estoy en Él Y somos uno ¿No lo has entendido Felipe? ¿Cuántos? Jesús Hablaba por parábolas Aquellos que no eran Sus ovejas Yo al principio Leía eso No lo entendí Dice ¿Cómo es posible? Dice Dice la palabra Y les hablaba por parábolas Para que viendo No vean Y oyendo No entiendan Pero dice A los discípulos Dice A ellos entonces El Señor Les explicaba Las escrituras Y decía A vosotros Os he permitido Conocer los misterios Del Rey Pero a ellos no A ellos no Para ustedes si A los incrédulos No A ustedes si A ustedes Se la ha iluminado El Señor Que triste Es estar Ver Y no entender El Señor dijo Muchos profetas Y reyes Quisieron ver Lo que ustedes ven Y no lo vieron Cuantos están Presentes Y no se dan cuenta Lo que está pasando Porque no entienden Hay una multitud En Éfeso Que corrió Contra Pablo Y voceaban Dice que vocearon Creo que por tres horas Y decían Viva Diana De los Efesios Viva Diana De los Efesios Viva Diana De los Efesios Y dice Que la mayoría No sabía Ni por qué Se había reunido Solo que vocear Por tres horas Sin saber Por qué estoy Voceando Hay gente Que sigue Así al Señor Aleluya De gloria De gloria De Dios Están Están Haciendo Así Saben ustedes Que la diferencia Entre un religioso Y un cristiano Es el que Es que el cristiano Actúa Piensa Y obra Igual Igual a Dios Porque tiene La naturaleza De Dios Es religioso Es fabricado Y lo que hace Que imita Todas las cosas Porque como no es cristiano Trata De ser cristiano Pero los cristianos No se fabrican Nacen por el Espíritu Santo Amén Saben ustedes Que hay cristianos Así hermano Para allá Para allá Vamos Y para qué Vamos para allá No sé La gente Corrió para allá Yo voy para allá Ellos hacen así Yo hago así Ellos danzan Yo danzo ¿Cuántos hay Obedeciendo a Dios No entienden Por qué obedece Ah esto hay que guardarlo Hay que guardarlo Hay que hacerlo Hay que obedecerlo Pero por qué Ahora tenemos Entendimiento Es más El Señor me está Revelando mucho Acerca del conocimiento Del entendimiento Claro para entender Hay que conocer Eso es verdad Pero Yo me he dado cuenta Que a veces Podemos conocer algo Miren ustedes Si hay una diferencia Entre conocer Y entender Es Que cuando usted Usted puede Usted puede conocer algo Y repetirlo No eso es así 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 Y hasta lo explica Y el que El que lo oye explicando Dice wow Entendió Entendió Exactamente lo dijo La hipotenusa Es igual a la suma De los catetos Al cuadrado Yo aprendí eso Lo repetí 20 mil veces Pero pónganme A aplicar eso A ver Bueno Yo podía Tomar el asunto Y desarrollarlo Y saco una A Pero una cosa Que siempre me molestaba A mí De los maestros Era que nunca me decían Cómo se aplica Ah no Cuando llegué a la universidad No pero dime Yo estoy aquí Repitiendo como un papagayo La hipotenusa Es igual a la suma De los catetos Al cuadrado Llamame a un edificio Y muéstrame En qué se usa eso En ingeniería Para yo Que pasé tanto tiempo Estudiando Sepa por qué Estoy pelándome los ojos Aquí perdiendo mi tiempo Repitiendo un axioma Matemático Como un papagayo Y no sé a lo que se aplica Conozco Pero no entiendo Cuántos saben Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Lo conocen ¿Verdad? Ay Saben la repercusión La trascendencia Que tiene Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Tú sabes Que Pedro El Señor Le dijo ¿Quiénes? Dicen los hombres Que es el Hijo del Hombre Uno dice Que Elías Otro dice Que Jeremías Alguno de los profetas Que resucitó Y ustedes ¿Quiénes? Dicen que soy Pedro Tú eres el Cristo El Hijo del Dios Viviente Y el Señor Le dijo Pedro No te lo reveló Ni carne Ni sangre Sino mi Padre Que está en el cielo ¿Qué recibió Pedro? Una iluminación Pero cuatro o cinco Versículos después Jesús dijo La obra ha llegado En la cual El Hijo del Hombre De ser entregado En manos de los pecadores Y lo crucificarán Y resucitarán Al tercer día Y vino Pedro Y dijo Maestro No Jamás te pase Tal cosa Dice que los recombino Los regañó Los exhortó Y le dijo Apártate de mí Satanás Que tú no entiendes Las cosas de Dios Hay que los felicitaron Le dieron un limazo Como dicen en Puerto Rico A veces estamos inspirados Con un montón de revelaciones Y cuando ¿Cómo se aplica eso A tu vida? Yo lo que sé Que Dios me reveló Tremenda ilustración Y la citamos Las cosas Pero Uno entiende Cuando uno puede tomar Esa verdad Y la puede aplicar A todo tiempo A todas circunstancias Y a toda ocasión La entendí Yo entendí esto Ahora tengo una situación En mi casa Este es el principio Lo aplico Y es una llave Que resuelve un problema Por aquí Se me aparece Otra situación Pero completamente Total diferente De aquella Pero el principio Que Dios me enseñó Ese principio Sirve para abrir Esta puerta También y resolver Esto Entonces donde quiera Que usted va Ese principio Va con usted Porque usted entiende Que es un arma Es una medicina Es eficaz Usted la sabe usar Usted entiende Para qué sirve Amén Gloria a Dios Amén El apóstol dice Yo doblo mis rodillas Delante del Dios Y Padre del Señor Jesucristo En quien toma nombre Toda familia En los cielos Y en la tierra Y oro para que Dios abra los ojos Del entendimiento Y los ilumine Para que ustedes Sean capaces De entender La esperanza La cual han sido Llamados Y le voy a decir A usted ¿Cuál es la esperanza? Yo la esperanza mía Que voy a ver a Cristo Un día La esperanza mía Que Dios me cuida La esperanza mía Que Dios me provee La esperanza mía Es que Dios Es todo para mí Oh eso está muy lindo Está muy lindo Eso que Cuando tú me lo defines Yo entiendo Oh lo conoces Pero cuando yo te veo En una prueba A ti Turbado Nervioso Ansioso Dudando Y vuelto Un trapo De nervios Y ahí Yo no está la esperanza Que tú Me la definiste Me la definiste Me predicaste Siete sermones Me escribiste Una enciclopedia Y sucede Que ahora no sabe Cómo se aplica La esperanza viva ¿Usted cree que una persona Que entienda la esperanza La cual ha llamado Va a vivir una vida Como un saco de papa Sentado en una silla Va a vivir como un enfermo En un lecho Una persona Una persona que conoce La esperanza viva Vive como un volcán En erupción Como una llama ardiente Las llamas eternas En él Esa persona Nadie lo va a poder Soportar Va a decir Como decía John Wesley El Señor me ha prendido En fuego Y la gente Viene a verme quemar En el trabajo Se ve En los cánticos En la alabanza La esperanza viva Porque la fe Llama las cosas Que no son Como si fueran Y estoy esperando Algo que creo Que Dios prometió Y el que no puede mentir Lo prometió Y eso afecta A mi vida Y en toda manera De vivir Yo tengo dentro De mí ese fuego De la esperanza Y no lo pierdo Aunque el diablo Se convierta en demonio Y vuelva a ser dragón Y haga lo que quiera Yo sé En quien yo he creído Abba Orra Amén Gloria a Dios El Señor De lo que iba a venir En los últimos días Los hombres Están entrando En la genética Ahí están descifrando El mapa genético Están metiendo En muchísimas cosas Extrañas Muy pronto Nuestra fe Va a ser sacudida Y Cristo dijo Que harán señales Y prodigios Y maravillas Se levantarán Espíritus de demonios Engañadores Y nos van a turbar En ese momento En ese momento Usted tiene que decir Juan La palabra Esta semana Yo fui a un libro De biología Porque estaba buscando Una información Y fui a la parte De la evolución Y estaba hablando De los fósiles Hablando de las evidencias De los fósiles Y entonces Hay una foto allí De un ave Que se cree Que fue un antepasado De las aves De ahora Que tenía dientes Según él Claro Es una foto oscura Porque es un fósil Es como una inscripción Que cuando estaban En un lugar Y la fotografiaron Y yo no sé Por qué dicen Que tiene dientes Porque yo no veo nada Pero ellos dicen Que lo tienen El asunto es Que cuando usted Escucha eso De los fósiles Y todas esas evidencias Y usted dice Wow ¿Será verdad La creación? Digo A mí no me importa Que desentierren El mono Convertido En hombre La Biblia Dice aquí Que el hombre Fue hecho A la imagen De Dios Y que Dios Sopló sobre él A mí no me importa Porque la Biblia Dice Que el diablo Se transfigura En ángel de luz Y hace Y hace Y deshace Para engañar A los recogidos Los brujos Los hechiceros Los magos Hacen trucos Y te hacen Aparecer de todo Los magos De Egipto Convirtieron La vara En serpiente Los magos En Egipto Convirtieron El agua En sangre Los magos En Egipto Hacen un montón De cosas Pero Moisés No dijo Ay Cuidado Si Dios Lo que está haciendo Es una magia A través de mí Él siguió Haciendo milagros Y usando la vara Hasta que la cuarta Señal No pudieron Con todos los trucos Aprendidos Y dijeron al faraón Esto no es truco Este es el dedo De Dios Aleluya Orra Vaya Orra Macayazacataman Aleluya Amén Nuestra fe Va a ser probada Pero si nuestra fe Es por el conocimiento Y el entendimiento Ni el diablo Nos mueve De la esperanza A la cual hemos sido Llamados El que camina Con Dios Debe entenderlo Hermano Dios no quiere Que ciegos Autómatas Le sigan El que camina Con Dios Tiene que conocer Los caminos A Dios Se reconocen Los caminos Porque los caminos Revelan el propósito Yo no los llamo Yo no lo trate A ustedes como siervos Porque los siervos No saben Lo que hace su Señor A ustedes los he dado Como amigos Porque todo lo que El Padre me reveló Se los he revelado Para yo entender La esperanza A la cual he sido Llamado Los ojos De mi entendimiento Tienen que estar Ahí Jacob estaba en Betel Y Dios se le apareció Con el cielo abierto Y los ángeles subían Y bajaban Y después que terminó La visión Dice Jacob Este lugar Lo voy a llamar Betel Porque Jehová Estaba en este lugar Y yo no lo sabía Cuando se dio cuenta Cuando vino La iluminación La revelación Cada rato En los cultos Acá Hermanos Ven visiones Constantemente Hermanos Dijo que es una visión Pero constantemente También ven visiones Vamos a suponer Que Dios no quiera Dar visiones Hermano Yo creo Y recreo Que está aquí Saben por qué Saben por qué Porque él me dijo Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Pero Jacob Tuvo No lo sabía Cuántas veces Yo estaba tratando contigo Y no entiendo Y te pasa como Balaam Que la burra En el medio Y le andó Le palo Y pobre burra Hasta que la burra Le dijo Yo te he servido Por 15, 20 años Y nunca te he desobedecido No entiendo Lo que está pasando No entiendo nada Hasta que el ángel Le dijo Oye me burro No te das cuenta Que yo estoy aquí La burra Está tomando otro camino Porque yo no la dejo pasar Y dice la palabra Que el Señor Abrió los ojos Para frenar La locura Del profeta Cuántas veces Cometemos locuras Y comenzamos a golpear La pobre burra A veces la mujer No la burra Y a veces el hijo Y a veces el trabajo Y a veces comenzamos A golpear Todo lo que encontramos Por ahí Y no sabemos Que Dios Está detrás del asunto Sin entendimiento Sin entendimiento Ay que el cáncer Que me voy a morir Ay que una plaga Hermano Una atadura del diablo Ese es el diablo Que es una brujería Y dice Que brujería Mi brujería Tú crees que A un escogido De Dios Lo administra El diablo Que te quiero decir Con eso Que no le pueden Echar una brujer Si se la pueden echar Pero si se la echan Fue con permiso Del que administra Tu vida Eso fue un acuerdo Que llegaron allí Porque en el caso De Job Pasó lo mismo El Señor Le dio permiso Jesús le dijo A Pedro Pedro El diablo Te me ha pedido Para zarandear Ay el diablo De sus peticiones De vez en cuando Y cuando Dios Tiene propósito Dice ok Como no Pero le pone un límite Cuidado con su respiración No toque su vida Lucha Son los misterios De la soberanía Oh desde que Dios Entendé la soberanía De él Yo he cambiado El lenguaje Que aprendí De la cultura religiosa Yo ahora estoy Como los antiguos La mujer Estéril Jehová Cerró matriz Parió Jehová Se la abrió Lo votaron Del trabajo El Señor Nos entregó En manos De los filisteos Me dio trabajo Jehová Peleado Por nosotros Léase la Biblia Léase la Biblia Esa gente Todo se lo atribuye Es más Es tan tal Que dice Y vino un espíritu Malo De parte De Jehová Así dicen ellos Porque fue el diablo Que lo mandó Porque hermano Si Jehová Lo permitió Fue Jehová Que lo mandó Allá usted Con su teología Yo creo en la Biblia Y en la Biblia Desde el Génesis De la Apocalipsis Me habla Acaso Pasa algo bueno O malo Que no lo haga Jehová Dicen los antiguos Que lo hace el diablo Cuando es malo Pero el Señor Dijo que Te doy el paso Porque tengo un propósito Y te voy a usar Satanás Si todo es probado Por el fuego Y Satanás vive en el infierno Así que yo lo uso Dale un aplauso Al Señor Aleluya Bueno Hemos inventado Un montón De teología Que Dios es amor Que es incapaz De tocarme Ay no conoce a Dios Ese no es el Dios De la Biblia Es el Dios de la Biblia Yo te digo la verdad Él se mete contigo En el fuego Como se metió Con los tres Que vieron cuatro Porque cuando pase Por las aguas Yo estaré contigo Cuando pase por los ríos Yo voy a estar ahí Porque no te vas a ahogar Pero que te pasa Por el fuego Te pasa Porque te pasa Y sabe por qué lo hace Porque es tu padre A los niños No les gusta ir a la escuela Pero el padre sabe Que tiene que mandarlo No le No quiero ir Estoy enfermo Me duele Tienes que ir Mami Tienes que ir Porque si mi hijo No estudia Mañana Pobre de él La vacuna Ay no me le toquen Al niño Que va a llorar Que mire Que saco Ay no le mete La inyeccioncita No lo quiere Al hijo que amo Ay que disciplina Porque la disciplina Es para que participemos De su santidad Dice el padre Y Dios no te va a negar La santidad Que bueno es entender A Dios Los dos caminos En Maús Increíbles Jesús dijo Varias veces El hijo del hombre Será entregado En manos de los pecadores Y lo van a matar Y lo van a crucificar Y resucitará Al tercer día Lo dijo varias veces Y no entendía Lo que estaba pasando Murió Y lo repitió Un montón de veces Dice que Los que estaban Entenebrecidos Los dos Caminos Maús Nosotros Que pensábamos Que él era La esperanza De Israel Pero en que Falló esto Porque era Hacía milagros Maravillas Nadie hablaba Como él Hablaba con autoridad Tenía unción Los demonios Cuando lo veían Salían corriendo ¿Qué fue lo que Falló aquí? Será que Dios Se descuidó Y lo mataron Por eso ¿Qué le pasó? Y de momento Aparece uno Con un Encapuchadito ¿Qué le pasa A ustedes? Porque tienen Ese rostro Tan triste Y eres tú El único Extranjero Peregrino En Jerusalén Que vino Aquí a esta fiesta Y no sabe Lo que ha pasado ¿Y qué fue lo que pasó? Jesús Nazareno Varón Aprobado por Dios Que hizo un montón De milagros Y mira lo que le hicieron Lo mataron Este es el tercer día Pobrecito Y unas mujeres De nosotras Fueron al sepulcro Esta mañana Y dice que lo vieron Que lo vieron Y se lo vieron Porque tan triste Bueno no sé Y él dice la palabra Que hasta le dijo Tonto y necio Y no me entendieron Le dijo Necios ¿Cuándo van a entender Que era necesario Que el Cristo padeciese Y le dio un estudio bíblico Sin tener rollos Desde el geneste De la Apocalipsis Y estándole la Escritura Y dice Sí, 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 sí Pero está muerto Es cierto Moisés habló de él Pero está muerto Es cierto Todavía habló de él Pero está muerto Es cierto Y entonces el Señor Hizo el simulacro Como que se iba Porque el Señor Lo sabe hacer Él sabe dramatizar Las cosas Miran como dejó Que Job Se le oscureciera todo Porque el Señor Siempre llega Cuando lo necesitan Y él prepara todo Para que lo necesiten Él tiene a los Egipcios detrás El mar rojo de frente Y tierra por todos los lados Y no hay a dónde ir Y cuando tú Más estás presionado Dice este This is my opportunity Y ahí extiende la barra Y abre el mar Y se roba el show Ese es mi Dios Pero hay que entenderlo Hay que entenderlo Se le murió un amigo En Betania Resucitaba Hasta la gente Que no conocía Al siervo del centurión Que nunca lo vio Porque no llegó Ni siquiera a su casa Sin embargo Al amigo Se apareció Cuatro días después Y dice Vamos ahora A Betania A casa de Lázaro Pero maestro Se murió No se está dormido Está dormido Si está dormido Oh pues está bien Vamos para allá No se murió Porque estamos ¿Qué tú dices? ¿Está dormido o se murió? ¿Cómo es la cosa? Si, si, si Está muerto Y me alegro que se murió Ajá Tras que llegue A cuatro días tarde Ahora dice que se alegra No, yo me alegro por mí Me alegro por ustedes Porque esta muerte No es para muerte Sino para que el Hijo de Dios Se ha glorificado Ellos dijeron No entendíamos tu lenguaje Ahora lo entendíamos Vamos para Betania Y después entendieron Cuando dijo Lázaro Ven fuera Ahora Ahora si entendemos Y los dos caminos Más 11 El Señor hizo como que se iba ¿No? Ok Shalom 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 Es muy tarde ya ¿Cómo te vas a ir? Quédate con nosotros Y desde que te pegaste A nosotros Hay algo que está por dentro Ahí Quédate aquí Se han consolado Los corazones Y cuando llegan Preparan todo Y dicen Oye tú quieres Darle la gracia La gracia a Adonai Ok ¿Cómo no? Y viene Que se yo Cómo hacía Pero él tenía una forma Peculiar Hasta de partir El pan No se parecía a nadie Es el maestro Y se desapareció De los ojos Ahora Esa tristeza Y frustración Se convirtió en gozo Y a esa A esa hora De la noche Sin bombillas Eléctricas Porque ellos Tienen todo oscuro Tropezando Con todos los troncos Dándole Dándole Rompiendo Todos los árboles Con la frente Llegaron a Jerusalén Diciendo Él vive Él vive Y rompieron la puerta Él vive Vimos al Señor Vimos al Señor Y los que estaban En el aposento Le dijeron Tú estás Tarde Ustedes están tarde Y él pasó Y él pasó Por aquí Pero saben ustedes Dice la palabra En ese mismo pasaje De Lucas 24 Y dice Y le abrió El entendimiento Para que entendiesen Las escrituras Que hermoso Cuando Dios Abre el entendimiento Pídale a Dios Que le abra El entendimiento Dios no quiere Que usted lo siga Ciegamente Dios quiere Que usted El que camina Con Dios Tiene que conocer A Dios Y tiene que entender A Dios Si no No sabe Ni lo que está Haciendo Hay ocasiones Que Dios Te manda Hacer cosas Sin entenderlas Y ahí prueba Tu obediencia Y hay que hacerlo Como quieras Porque lo mandó Dios Por eso es que lo hago Porque lo entiendo No entiendo Lo que me están Diciendo ahora Pero lo voy a entender Después No importa Si no lo entiendo Yo sé que él es bueno Y para siempre Su misericordia Yo siempre le doy Le doy el voto De confianza Porque yo sé Que él es bueno Por eso me entrego En sus manos Porque yo sé Que él es incapaz De hacerme daño Y a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Estamos entendiendo Amado Oh Pero el apóstol Dice aquí En Efesios 1 Dice Habla de Que es necesario Tener 18 Dice Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza Dice A la que él Os ha llamado Y cuál es la riqueza De la gloria De su herencia Con los santos en luz Cómo voy yo a entender Las riquezas De la gloria Pues Dios me tiene Que revelar eso Ya te lo reveló Por el Espíritu Ahora Usted puede conocer Las riquezas De la gloria Y hasta De un estudio Biblio Que escribió Un libro Pero cuando Usted entiende Las riquezas De la gloria Ay 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 Y cuál La super eminente Grandeza De su poder Para con todos Nosotros Los que hemos querido Según la operación Del poder De su fuerza Hay dos palabrotas Hay la super eminente Grandeza De su poder Cuando yo conozco La super eminente Grandeza De su poder Yo no le tengo Miedo al cáncer Ni al sida Ni a lo que sea ¿Por qué? Porque yo he experimentado La operación Del poder Que lo levantó Entre los muertos Porque el mismo Poder que levantó A Cristo Entre los muertos Es el que vivifica Mientras los cuerpos Mortales Dice la palabra Y la palabra Operación Es la palabra Energía En este tiempo Hay crisis De energía En California Está el problema Con la energía Pero en la iglesia Nunca ve problema Con la energía Porque Cristo Es la luz Del mundo Y la operación De su poder La palabra Operación Es energía En griego La energía De su poder Que era la super eminente Grandeza de su poder Lo tomó De la parte Más baja De la tierra Y lo subió De la parte Más alta Del cielo Mira que impulso Y el transbordador Hace eso Entonces solamente Llega ahí A la atmósfera Un poquito después A la órbita De la tierra Pero aquí Llega al tercer cielo Hay que entender El que entiende Sabe por qué El que entiende Anda con convicción El que entiende Anda con seguridad El que entiende Participa Con deseo Con anhelo Yo lo veo Todos los días Aún en la adoración Cuando usted no está Enchufado Ahí está Quiero levantar Mis manos Quiero levantar Pero cuando usted Está entendiendo Lo que está cantando La Biblia dice Que le cantemos Y le adoremos Con entendimiento Os ruego hermanos Por la misericordia De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que es vuestro Racional Y racional No es racional De mente Es razón Del espíritu Porque después Dice Dice que Dice que Nos renovemos En el espíritu Vuestra mente Dice en el espíritu De vuestro Entendimiento Dice que Nos renovemos En el espíritu De vuestro Entendimiento Dios quiere Cuando usted Le adore Sepa Porque Le está Adorando Si usted Todos los días Entra por ahí Sabiendo Por qué Le adora Ay Ay papá Como dicen En mi país Ay papá Oh danzar Va a ser poco Va a haber que Controlarlo Cálmese Ya hermanito Cálmese Oh cálmese Es como el hermanito Aquel que perteneció A una iglesia De estas religiosas Donde decir amén Era una mala palabra Y aleluya Una blasfemia Y este hermanito Llegó por ahí Aprendió a adorar A Dios Y de momento Cada vez En ese mundo Interrumpió Aleluya Gloria a Dios Y de momento Todos los otros Hacen así Y después Se reunió La junta Que junta Que nada Que junta Que Y le dijeron Al pastor Pastor Ese pentecostal Me lo saca de aquí Está interrumpiendo La Biblia dice Que hay que hacerlo Todo decentemente Y con orden Por eso No se debe adorar La Biblia dice Ahí calle Delante de él Toda la tierra Así que el culto Es todo en silencio Como en la funeraria Ustedes se ríen Pero eso da pena Es la tristeza A lo que ha llegado A la iglesia Y entonces Como la junta Siempre tiene Dominio sobre el pastor Porque el pastor No es la autoridad Sino la junta Entonces agarraron Al pobre pastor Que era un empleado Y le dijeron No saque a este tipo De aquí Háblale Y sácalo Sácalo de aquí Y el pastor Me tiene un problema Y yo como lo hago Y comenzó a orar Y a buscar la forma De hablar con el hermano Y un día le dice Hermanito Yo quiero que usted Venga a mi casa Porque quiero que Salgamos a una obra Misionera Quiero que usted vaya Conmigo a hacer Una obra misionera Pero es como Oh pastor Gloria a Dios Aleluya Claro que sí Bendito sea Dios Tiene razón Los hermanos Este hermano Para todo De gloria a Dios Así que el pastor Le dice al hermanito Hermanito Siéntese ahí Que yo me voy a bañar Me voy a preparar Para que vayamos A la visita Mientras tanto Y va a los A los doce tomos De la enciclopedia Y saca el tomo De la geografía Y se lo pone a la mano Póngase a leer ahí En lo que yo llego Y se va a dar una ducha Y cuando ya tiene Bata Que todo Que va a abrir Oye allá En la sala Aleluya Gloria a Dios Mi alma Te alaba Que yo va Y el hombre Se pone la bata Rápido Y dice Ay que no lo oigan Los vecinos Y dice Hermano Que le pasa Pastor bendito Si a Dios Gloria al Señor Pero hermano Que le pasa Que calles Y más Miren Ya le voy a decir Porque lo cité No para hacer Ninguna visita Es una santa mentira Yo lo cité Porque los hermanos Dicen que usted Interrumpe el culto Y yo pensaba Que era una exageración Pero ahora veo Que no Que usted para todos Aleluya Y gloria a Dios Pero pastor Bendito Si a Dios Mire lo que dice Aquí Hermano Que puede decir En un libro De geografía Que le saque A usted Al avance Pastor Aquí dice Que en el océano Pacífico Los científicos Han encontrado Un abismo De 20 mil Leguas Submarinas Hacia abajo Bendito Si a Dios Y hermano Y que tiene Que ver Eso con aleluya Gloria a Dios Usted no ha leído Lo que dice El libro De Miqueas Que Dios Va a tomar Mis pecados Y los va a echar A lo profundo Del mar Imagínense Que ni los tiburones Llegan allá abajo Pastor No lo pueden sacar Mis pecados Gloria a Dios El hombre espiritual Todo lo analiza En el espíritu Todo lo percibe En el espíritu Todo lo entiende Y lo relaciona Con el espíritu Ese tipo Estaba entendiendo No estaba loco Y estaba loco Porque un loco Es alguien Que tiene una Conduta Anormal O no Una conducta Que no se parece A los demás Y él no se parece A los demás Porque los demás Andaban en la carne Y él andaba en el espíritu Amén Que lindo Hacer las cosas Entendiéndolas Jesús dijo Hay muchas cosas Que ustedes no entienden Pero después Las van a entender Vino el espíritu santo Y dio a entender Todas las cosas Dios no quiere Máquinas automáticas Que le estén sirviéndose Entender Cuando usted le alabe Alábele con entendimiento Cante aquí abajo Él es bueno Él es bueno Piensa en su bondad Haga una Un recuento Una recapitulación De todas las bondades Del Señor Y comience a ingerir Oh que él es bueno Gloria a Dios Yo que decía Que no tenía causa Para adorarle Pero ay gloria a Dios Mira tan bueno Que el Señor conmigo De donde me sacó Aleluya Como quiera adorar Cuando le sirva Entienda por qué Le sirve Cuando enseñe Enseñe Porque enseña Porque predica No es verdad Lo que dicen por ahí Que usted está predicando Porque le van a poner Una corona Por cada alma Que gane Es una mentira De estímulo Que inventaron Los religiosos Para tener una iglesia Grande Dios no le prometió Ni una corona Por cada alma Es una mentira Usted predica Porque predicar Es una necesidad Para una persona salvada Cuando Cristo llega Al corazón Es como un volcán En erupción Que no puede callar Es más Jesús le dice A la gente Yo le digan Le dice Que los llamaba Aparte Y les rogaba Que no se lo dijeran A nadie Y siempre Lo hacían quedar mal Salían por ahí Él me sanó Él me Me dio Que no se lo dijeran Él me sanó Yo era leproso Él Que nadie puede callar Pablo decía Me es impuesta Necesidad Y hay de mí Si no predico No porque Dios Me condena Hay de mí Porque me muero Porque predicar Es como respirar Una necesidad Y si no respiro Me muero Ese entiende Por qué predica Pero el que está Predicando Para llenar A cientos de iglesias No entiende Lo que anda buscando Es la gloria suya Porque Jesús Se lo dijo El que quiere hacer Mi voluntad Sabe si mi doctrina Viene de Dios El que busca Su propia gloria Ese no entiende Mi palabra El que quiera hacer Lo que le da la gana Para lograr Su propósito personal Ese no entiende Por eso no sigue La voluntad de Dios Y él es extraña Yo quiero entender Tú quieres entender Dios te ha iluminado Cierra tus ojos Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104.73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga